Hola, soy Dafno Ojeda y quiero invitarte a que te inscribas a nuestros talleres extra programáticos que tiene nuestro liceo. Créeme, te van a encantar. Estos son los siguientes talleres. 1. Handball 2. Basketball 3. Tenis de mesa 4. Acondicionamiento físico 5. Cheerleader 6. Ajedrez 7. Danza contemporánea 8. Teatro 9. Muralismo 10. Coro 11. Laboratorio científico 12. Taekwondo 13. Capoeira 14. Cueca 15. Futsal 16. Periodismo ¿Te diste cuenta de la cantidad de talleres que hay? Hay de todos los gustos, así que únete. 15. T-T-T-C-T-T-T-T-A